4.20 de la madrugada, la hora adecuada Yo no me ando con mamadas, y los bajo de volada Si te vienen a contar cositas malas de mi, diles que si, que yo te dije que si fui Si te vienen a contar cositas malas de mi, diles que si, que yo te dije que si fui Por ese momento, demuestre que es violento y si al disin le vale verga y que trae un armamento Que su gente lo respalda pa' las drogas y las armas y que aparte trae un buen adiestramiento Que se habla con el ejército, no es cierto Que se habla con los azules, no es cierto Se entiende, se entiende con la maña que muerde como piraña y si piensa que me apaña, eso no es cierto El momento, el momento es ahora, no es la hora de la hora porque luego no le atora Se lo, se lo digo de cora como tu mirado, varios que se pitan de sicarios y resulta lo contrario Y dicen que, dicen que son de barrio, que fuera un pandillero No tienen, no tienen expediente y ocho que son puro pedo Pa' hacerlo, pa' hacerlo verdadero, no más se ocupa huevos Quizá nacer de nuevo, pero no ser embustero Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí, es que sí, que sí, que yo te dije que sí fui No se pinte de pelón, si viene del reggaetón Justin Bieber trae tatuajes y eso no lo hace cabrón Pa' no chona, a ver, diga que es de a neta Que la calle lo respeta y que su límica es honesta Que no es otra muñeca, como tomo Daddy Yankee Con un código de jefe y al final tiró la Barbie Diga que es un gángster, diga que es malandro Guerra, guerra, como quiera, nadie lo baja del diablo Acti, acti tú de chango, de todo se columna A todos, a todos nos menciona y a todos nos la chupa Bambas, bambas son la nuca, al estilo de los guachos Por acá, por acá en el norte se llama Chiricuazo Educaré muchacho sin hacerte promoción Lo que hizo en caricatura yo lo hice después del show Pregúntale al Snoop con quién se fumó la moto Calla, cállate la boca y toma lo que te toca Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Que sí, que sí, que yo te dije que sí fui Tira, tira tu lírica y ya tú solito contra mí Si quieres, si quieres todo el team Yo llegué a ponerle fin Aquí nadie va a morir, aquí nadie va a sangrar Es solo cuestión de rap, como Biggie con Tupac Risas, risas lo que dan, copian como cantan Las letras se roban, como llegan se van Ya se enteró papá, quien le tiró a los fans Durap, durap por mamoncito de retache va pa' atrás Le quiso acomodar, pero ya no le salió El babo, el babo ya te oyó y hasta te escribió canción Maquito, cachetones, hipócrita y culón Sé que me miro mamón, pero el güey se lo buscó Si te vienen a contar cositas malas de mí Yo mero, el mero mero culero Y cuando quiera, aquí lo espero Y donde lo toque, os hay mero Si ya sabe de qué lado me rosa la truza, hombre Del que me cuelga la riaca Miro pinche cartel de santa a la verga, compá Y deje la calle a ver si es cierto Todas las pinches mamás que canta, güey